Estas bien entretenido Iván ¿Cuál es tu hermana Iván? Habla Que nos grabes Que nos grabes dándonos el abrazo El abrazo, ¿eh? Como que apenas van, que no sé que lo tienen Y que... ¡Saludos a mí! Es tan lindo, ¿eh? Como botella la cámara, ¿no? Botella la cámara, mi hijo Vamos, ¿qué tienes? Gracias, amigo Estás casalita Como cafecilla, ¿verdad? Como cafecilla, ¿verdad? Iván Dale el abrazo Vamos, vamos Ya, no me grabes tanto Oye, Gloria ¿Qué opinas? Mija, tómale ya Dura mucho, como media hora Dura mucho, como media hora ¿Dónde se le pone pausa a Oscar? No te mons... No te mons... Te editas... No te mons... ¡No te mons! Me traes tan...